Vamos a hacer la última presentación. En este caso voy a presentar a Gabriel Mora de El Consoft, es el Channel Partnership de El Consoft y nos va a hablar de la obtención de acceso a evidencias digitales y el desbloqueo de cifrado de datos con las herramientas de El Consoft. Gabriel, muy buenas tardes. Hola César, buena tarde. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de OnRetrieval, a ti, y una fantástica organización del ejemplo que, bueno, de todo el evento. Estamos aprendiendo bastante también de lo que los panelistas están compartiendo con nosotros. Entonces, por ahí deberían ver mi pantalla, ¿correcto? Correcto, vemos tu pantalla, te damos el control y el acceso completo. Vale, excelente. Bueno, entonces, pues, la charla va a ser un poco más de cómo estamos ayudando a fuerzas del orden, a gobiernos y a compañías privadas a obtener acceso a bastantes dispositivos. Entonces, muchos fabricantes de teléfonos, de computadoras, pues, nos ofrecen la privacidad como una característica propia de sus productos y, bueno, todo mundo quiere tener información en privado, ¿no? Pero, bueno, eso también tiene un mal uso que los criminales suelen darle para encubrir todo tipo de cuestiones turbulentas. Entonces, bueno, pues, la plática va a ser un poco qué hacemos, quiénes son nuestros clientes, quiénes somos y, bueno, cómo estamos ayudando a nuestros clientes para, pues, obtener acceso a todo tipo de dispositivos y a la famosa nube y, bueno, lo que estamos haciendo con las nuevas tecnologías para mantener a la sociedad segura. Y, bueno, al último, pues, habrá un espacio para preguntas y contactos. Entonces, en breves palabras, ¿qué hacemos? Bueno, pues, desarrollamos y proporcionamos soluciones para la obtención y análisis forense de dispositivos móviles iOS, sea iPhone, sea iPad, para ordenadores y Google Cloud. Aquí cabría añadir la parte de iCloud. Y, bueno, finalmente también tenemos una actividad en capacitación y certificación de profesionales en informática forense, tanto como usuario final, como lo que hacemos con nuestros partners para que ellos mismos, pues, estén entrenando nuevos especialistas. Voy a platicar un poco más de eso hacia el final de la exposición. Bueno, entonces, bueno, la razón. ¿Para qué se utilizan nuestros productos? Todos sabemos que el crimen es uno de los problemas más grandes que cada sociedad enfrenta y, desgraciadamente, pues, evoluciona bastante rápido, se diversifica y, muy rápido, pues, está adquiriendo nuevas formas. Entonces, nosotros queremos contribuir al combate de grupos extremistas de cualquier filiación. Queremos también luchar contra el tráfico de estupefacientes y personas que destruye familias, destruye sociedades. Entonces, obviamente, mejorar la impartición de justicia, proveyendo unas evidencias y acceso a todo tipo de evidencia para que el juez en cuestión pueda tomar una mejor decisión y las partes involucradas puedan, pues, sustentar de una forma más sólida, pues, sea defensa o sea acusación. Y también, algo muy importante, recuperar información de dispositivos inaccesibles. Entonces, pasa en empresas que por cualquier cuestión ya no hay acceso a un determinado número de documentos, de archivos o en cuestiones familiares que perdieron algún ser querido y, bueno, hay información que necesitarían extraer. Bueno, entonces, pues, en general podemos decir que queremos construir un mundo más seguro. Estos son algunos de nuestros clientes a nivel Estado, a nivel policía. Trabajamos con, pues, los más famosos, ¿no? FBI, CIA, NSA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Europol, Interpol, etcétera, etcétera. También tenemos bastantes clientes de iniciativa privada. Suelen ser, pues, compañías de telecomunicaciones o bancos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un aumento de pequeño y mediano negocio, pues, adquiriendo nuestras soluciones igual, ya sea para alguna investigación interna que estén llevando a cabo o para recuperar cualquier tipo de información que necesiten. Nuestros clientes en España, llevamos 12 años trabajando en España y, bueno, hemos aprendido bastante de esa experiencia y a mí en lo personal me impresiona mucho, pues, el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Lo rápido y, bueno, lo sólido que se está desarrollando todo el mundo de la ciberdefensa en España. Imposible mencionar a todos los clientes, pero, bueno, aquí creo que son los más conocidos, los más emblemáticos. En España también trabajamos con iniciativa privada y, bueno, los sectores principalmente son empresas de ciberseguridad. Suelen ser despachos jurídicos, investigadores privados, aseguradoras, consultorías de informática y departamentos de tecnología de la información que, otra vez, por alguna razón necesitan extraer, pues, algún documento que por el momento es inaccesible. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, el Comsoft es una empresa privada. Este año cumplimos 30 años, 30 años de experiencia en el mundo forense y hemos, bueno, atestiguado toda la evolución de los dispositivos, de cómo se ha ido incrementando la parte de los cifrados. Naturalmente, bueno, ya tenemos más de 400 mil instalaciones en todo el mundo. Tenemos seis patentes registradas en Estados Unidos. La más icónica es la de aceleración de GPU, un poco para acelerar la parte del cracking de contraseñas. Contamos con más de 300 distribuidores globales y, algo muy importante, toda la investigación y desarrollo es 100% interno. Nosotros no creemos en el outsourcing o en investigadores, bueno, que hacen algo por su parte y después nosotros lo añadimos. No, todo se hace en casa. Bueno, un poco gracias a la experiencia, gracias a la innovación y gracias a los resultados. Pues, bueno, estamos bastante presentes en la prensa. También somos partners con Microsoft e Intel. Somos miembros de NVIDIA, CUDA, GPU. Y, bueno, pues, libros hay bastantes, artículos también hay bastantes, desde el mismo Kevin Mitnick hasta las últimas publicaciones del Instituto SANS para Digital Forensics. Entonces, algo importante también, nosotros tenemos un blog, tenemos, pues, activa la página de LinkedIn, tenemos un Twitter, tenemos Reddit, tenemos un canal de Telegram, donde interactuamos con la comunidad. Y, bueno, ahí estamos publicando nuestras investigaciones y, en lo tocante a investigaciones, por ahí pueden ver el librito Mobile Forensics. Entonces, hace poco salió la nueva edición de ese libro, que, bueno, es uno de los primeros en el mundo, de los mejor sustentados por allá en nuestro sitio. Si les interesa, lo pueden encontrar. Estas son las patentes que tenemos registradas en Estados Unidos. La más importante, pues, es la del GPU, que es básicamente utilizar la tarjeta gráfica para ayudar al CPU en la labor tan pesada que es el crackear las contraseñas. Y, bueno, un poco para poner en contexto todo lo que les estoy platicando, ¿dónde se enmarcan nuestras soluciones? ¿Qué es lo que en realidad hacemos? Y, ¿en qué momento podemos ayudarle a un investigador forense? Pues, hay mil y un métodos para aproximarse a una investigación. Pero, bueno, en términos generales, para orientarnos, podemos utilizar este esquema. Y lo que pueden ver aquí en rojo, que es recolección de evidencia y su análisis, es el momento en el que las herramientas del Comsoft entran en acción. Entonces, solamente para recalcar un poco los momentos más importantes de cada paso, bueno, pues, aquí lo primero, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a recoger ordenadores, laptops, discos duros, móviles, memorias, todo material que pueda contener cualquier tipo de evidencia. La planeación de la investigación, que, de acuerdo a muchos autores, pues, es el momento más importante. Y el éxito de la investigación depende mucho de las decisiones que se tomen aquí, ¿no? Entonces, son preguntas como qué recursos se necesitan, quién tiene que trabajar en qué, cuánto tiempo nos va a llevar, etcétera, etcétera. Pasamos con la parte de la recolección de la evidencia. Si bien tenemos físicamente un teléfono o un ordenador, eso no significa que tenemos acceso a los datos. Entonces, recordemos, por ejemplo, todo el rollo que hace algunos años salió con el FBI y iPhone, que la compañía se negaba a dar acceso al dispositivo. Entonces, como todos ustedes seguramente saben, las empresas, pues, otra vez, como un elemento de marketing, elevan el grado de cifrado de los dispositivos, y cada vez es más difícil obtener acceso a, sea teléfonos, sean tabletas o sean ordenadores. Entonces, la mayoría de las soluciones de Elcomsoft se utilizan aquí. Nosotros, otra vez, lo menciono, trabajamos principalmente con dispositivos iOS. Sin embargo, también tenemos una solución para Android. Un poquito más adelante voy a explicar cuál es nuestro enfoque para trabajar con dispositivos Android. Pasamos a la parte del análisis de la evidencia, que también es crucial en cualquier investigación, de los datos recopilados, de la información que ya se logró extraer de los dispositivos, pues, toca hacer un análisis. Un poco lo que nos han platicado al día de hoy los otros panelistas, ¿no? Nosotros también tenemos un producto que, bueno, procesa la información extraída con las herramientas de Elcomsoft. Bueno, acciones correctivas ya un poco va más orientado a la hipótesis, a la explicación de los eventos, cómo fue que ocurrieron las cosas, quién es el responsable y atribuir responsabilidades. Finalmente, la parte del reporte, también muy importante, que lo hemos visto bastante en jurados de Estados Unidos, de toda Europa, que muchas veces los jueces piden repetir la parte de la extracción, la parte del análisis, porque llega a haber apelaciones en la validez de los datos. Entonces, eso es crucial, tener un reporte muy, muy puntual de todas las acciones que se llevaron a cabo, cuál fue la metodología utilizada. Y, bueno, las soluciones de Elcomsoft. Nuestra propuesta para aproximarse a toda la investigación, parte de tres pilares, que, bueno, se pueden resumir en dos, que es la parte de el craquear cualquier contraseña, cualquier dispositivo de ordenador, sea laptop, sea de escritorio, y la parte de los móviles. Entonces, en esos dos tipos de dispositivos, pues, se puede dividir absolutamente todo. Vamos a empezar con la primera. Y aquí, bueno, tenemos acceso a los tipos de archivos, a los programas más populares. Y aquí, otra vez, pues, entra Office, lo que todos conocemos. Entran ZIP, entran los criptocontenedores, los backups, una parte de las tabletas, y la famosa nube. Entonces, aquí incluimos iCloud, Google y Microsoft. Entonces, por mera estadística, la mayoría, si no es que casi el 90% de la información, pues, está almacenada en ese tipo de dispositivos. Y esto tiene que ver un poco más con la parte de fraudes fiscales, con blanqueamiento de capitales, cuando se necesita acceso a este tipo de evidencias. Entonces, ¿cómo se craquean las contraseñas? Bueno, sabemos, ¿no? El CPU compara el hash del archivo que se tiene con mil opciones. Entonces, se puede hacer con diccionario. Eso se platicó un poco esta mañana en la parte del taller. Pero, bueno, la idea es que el CPU, por sí mismo, no puede lograr los resultados. Entonces, la innovación del ComSoft en este aspecto viene involucrando al GPU. Entonces, con una tarjeta de esas, pues, aquí en la gráfica lo que pueden ver es el resultado. O sea, es incomparable lo que se puede lograr. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que muchas veces los departamentos de policía, los investigadores, no cuentan con el presupuesto para construir un superordenador. Y lo que se hizo, pues, fue proporcionar una solución de cloud. Seguramente conocerán la famosa parte de los botnets. Entonces, el principio es que dos o tres ordenadores trabajan más rápido que uno solo. Y para hacerlo, pues, nosotros podemos vincular cualquier proveedor cloud, sea Google Cloud, sea la parte de Amazon Web Services o Microsoft Azure. Y, bueno, de esa forma es súper barato, se hace todo más rápido y, bueno, el departamento en cuestión no incurre en esos gastos tremendos como sería la adquisición de una tarjeta GPU. Bueno, pasamos a la parte de los móviles. Pues, rápidamente, sabemos que nuestra vida y prácticamente toda nuestra información está contenida en el móvil. Todas nuestras llamadas, todas nuestras comunicaciones, prácticamente todo lo que hacemos, pues, se registra en el móvil. ¿En dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué vemos? ¿Qué fotografiamos? Etcétera. Entonces, bueno, por eso tenemos esta solución. Es el iOS Forensic Toolkit para dispositivos Mac y el Phone Breaker para dispositivos Android y, bueno, vinculados a una cuenta Google. Y los elementos que se sacan de estas dos herramientas, bueno, pueden ser procesados con el Phone Viewer. Uno de los más importantes, bueno, WhatsApp. WhatsApp es el número uno en mensajería en el mundo. Todos tenemos una cuenta de WhatsApp y todos sabemos perfectamente la información que se resguarda ahí. Entonces, por medio del backup de Google Cloud y de iCloud, nosotros podemos tener acceso a esto. La adquisición Overdeer, que es básicamente acceder a toda la información que está almacenada en la nube, independientemente de cuál sea tu dispositivo, de cuál sea el dispositivo que hayamos podido adquirir. Tú tienes, por ejemplo, cuatro dispositivos. Con uno, pues, logramos acceso a toda la información que se recopila. Y, bueno, muy rápidamente la parte de Google y Android. Todos sabemos que existen cientos de proveedores y cientos de fabricantes de Android. Hay miles de modelos. Es imposible desarrollar un método de adquisición para cada modelo. Entonces, es más fácil aproximarse a la cuenta de Google, ya que absolutamente todos necesitan una cuenta de Google para operar. Y, bueno, accediendo a la información que recoge Google, sabemos que nadie recoge más y mejor información que lo que hace Google. Pues, tenemos acceso a una cantidad impresionante de información, como pueden ser las fotos, con toda la metadata asociada. Tenemos la parte de los navegadores, contraseñas, qué hizo cada persona en Internet, qué sitios visitó. Y, bueno, creo que esto está por demás mencionarlo. Las ubicaciones. Entonces, otra vez, hay una serie de elementos que nos proporcionan todas las pistas, que pueden ser cualquier aplicación, sea Uber, sean las de deporte, sean las fotos, con otra vez la parte de la metadata, historial de ubicaciones. Y aquí entra el Cloud Explorer. Que es básicamente un poco lo que platicaba de entrar a la contraseña. Evitamos el problema del doble factor y extraemos todo lo que Google sabe de ti. Entonces, aún tú le pidas a Google toda tu información, no te va a poder dar tanta. O más bien, no vas a recibir tanta como la que, pues, este producto te va a dar. El Forensic Bundle, pues, es un conjunto de productos destinados a extraer toda la información posible de dispositivos móviles. Y aquí entran adquisiciones físicas, lógicas y Overdear. Y, bueno, otra vez. Bueno, tras la ponencia de Gabriel Mora, que ha abordado el problema de toda la parte de desbloqueo del cifrado, algo que somos conscientes. Gabriel. Sí. Habías perdido el sonido. Bueno, te agradecemos enormemente tu exposición. Creo que es interesantísimo. Proponemos cualquier avance y cualquier mayor información que recabemos y que necesitemos del CONSOFT. Tenemos siempre un canal directo, capacidad para poder exponer y plantear. Yo creo que este modelo de feria que hemos planteado, ojalá nos vayamos con más necesidad y con más interés por aquello que hemos mostrado. Somos conscientes que las grandes capacidades que se muestran son imposibles de mostrar solo en 20 minutos, pero yo creo que nos has mostrado muy bien todas las capacidades del CONSOFT. Muchas gracias, César. Gracias otra vez por la invitación, por el espacio. Y, bueno, si esperemos que sea el primero de varios. Por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriel. Y seguimos en contacto. Muy bien. Y seguimos en contacto.